Lo del Titani y lo del Titán, ¿fue un sacrificio? ¿fue una traba? ¿fue un plan? ¿A qué apunta todo esto? Yo entiendo que cada persona tiene su libre opinión, pero mirarla desde el punto de vista profético, esto nos da a entender que hay algo más detrás. Es por eso que hoy en breves minutos, no voy a ser muy extenso, porque quiero ir a lo básico y a lo principal, hablarte brevemente sobre el mensaje que nos deja, la enseñanza que nos deja, el submarino que recientemente se sumergió para ir a ver los restos del Titani y cómo tuvo una absorción donde noticias han entendido que succionó y explotó. Dentro de él habían varios multimillonarios, las cuales se entienden que también perdieron la vida. En 1912 se hundió el Titani, el famoso Titani, el cual el creador de él dijo, esto ni Dios lo hunde y sabemos que fue lo que sucedió. Muchos también han utilizado esta frase y no han terminado muy bien. Pues recientemente sucedió algo impresionante. Uno de los creadores del Titán, el Titán, que fue el submarino, también dijo la misma frase de que ese Titán nadie lo hunde y que no va a perecer, no va a ser destruido, pero a pesar de eso la persona había ido más de 35 veces sin ningún problema, aunque hubo una ocasión que duró 15 horas extraviado y perdido en las profundidades del mar. Muchos apuntan al Leviatán, que probablemente hay un Leviatán ahí debajo. No lo podemos asegurar, no hay imágenes certeras de esto. Lo que sí se sabe es que muchos expertos lograron llegar hasta allá, tirarle fotos a los restos del Titán y crear una imagen más proyectada y más clara. Ahora bien, en mi punto de vista, pienso que hay un sacrificio detrás de todo esto. Recuerde que, por ejemplo, hay famosos que para hacerse famoso, usted sabe que hacen pactos diabólicos, pactos satánicos. Hay otros que hacen sacrificios para catapultarse al estrellato, a la fama. Y me impacta todo esto porque, por cierto, sucedió un domingo, domingo 18 de junio, recientemente, y de los multimillonarios que estaban allí, algunos se despidieron de sus familiares. Hubo uno de ellos que lo invitaron, pero decidió no ir porque, según dicen por ahí, ese día iba a ir a la iglesia. O sea, por ir a la iglesia se salvó de no fallecer, que aunque lamentamos la muerte, ¿verdad? No, no estamos gozando aquí. Estamos dando una información y una impartición profética desde el punto de vista profético. Entonces, ¿por qué pienso también que puede haber un sacrificio detrás de todo esto? Porque me impacta mucho también, por ejemplo, cuando en una escuela suceden tiroteos, en esas mismas semanas se venden todas las armas. Todas las armas por haber, está la gente corriendo, comprando armas. Solo en esa semana que hay un caos porque de repente apareció que quien fue el que cometió el acto delictivo estaba en una banda de esas diabólicas que juramentan, se comprometen a hacer cualquier acto delictivo y que van a aparecer en la otra vida y la reencarnación y cuantas cosas y les ciegan la mente. Y suelen ser jóvenes como lo que sucedió aquí en Texas. Increíble, increíble. En esa semana todas las armas se vendieron, pero corriendo. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora con el Titán? Ahora hay una serie o una película que sale muy pronto y como que me pongo a meditar y a pensar porque el profeta escribe las profecías, el profeta disierna en los tiempos, el profeta lee desde un punto de vista espiritual y el profeta de Dios sin miedo lo habla porque entiende que Dios lo cuida y lo protege. Entonces, no se había hablado del Titán, no se había hablado absolutamente nada. Ese tema del Titán estaba en silencio hasta ahora que sucedió esta catástrofe que nos ha dejado impactado a todos. Y hay un mensaje detrás de esto porque ¿para qué yo voy a pagar 250 mil dólares para ir a las profundidades cuando aquí en la superficie de arriba puedo disfrutar esos 250 mil dólares? No cabe duda que el ser humano siempre es arrastrado por una ola de siempre tocar lo desconocido. ¿Para qué meterme dentro de un submarino? Que si usted no sabía, una de las cosas más que ha dejado a todo el mundo perplejo e impactado es que dentro del submarino había unas como jiringas, como un tipo de inyecciones para que si llegara a suceder algo, ellos colocarse en eso y dormir para siempre, morir para que no le doliera. En fin, que como eran cinco personas millonarias conocidas en su área, esto le ha dado más auge, aún más, para hablar del Titán. Y ahora viene una serie del Titán y viene una película del Titán. Claro, todo el mundo va a querer ver qué pasó, qué sucedió, la gente curiosa. Entonces, a veces no entendemos y no leemos los tipos de sacrificios y los mensajes subliminales que pueden llegar a dar en cada caos, en cada circunstancia. Muchos han ignorado lo del 9-11. Entonces, imagínense, un septiembre, 9-11, llamar al 9-11, ya todo eso está claro, todo eso está leído ya. Entonces, este asunto del Titán, el submarino pequeño que se fue a la profundidad y se absorbió, o sea, algo lo consumió y lo destruyó. Entonces, ¿para qué ir a ver algo del pasado? ¿Para qué querer ir a ver algo que está hundido, destruido? Entonces, muchas veces no entendemos que por el pasado podemos destruir nuestro presente. Hay un mensaje detrás de todo esto. Me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Qué enseñanza tienes? ¿Qué Dios te ha revelado? ¿Qué Dios te ha mostrado? ¿Entiendes tú que detrás de cada cosa puede haber un escándalo, un sacrificio para darle más auge a algo? Porque hoy en día todo lo que se va a virar comienza por un escándalo, comienza por una muerte de alguien. Es como, por ejemplo, la gente está esperando esa película, la de aquel hombre que lo mataron por accidente. Se supone que esa pistola estuviera revisada y se supone que esa pistola también tuviera balas de salva que no matan, sino que marcan. Entonces, la gente espera esa movie, esa película. Pero ahora, con lo del Titanic, tantos años de silencio y viene esto a suceder ahora, oremos. Necesitamos orar porque no sabemos lo que se aproxima. Es como, por ejemplo, cada vez que se está hablando de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, todo cuando se empiezan a ver señales, como aquí en Tese, en estos días hubo un cuadro de fuego. De hecho, usted lo puede ver en mi Instagram, en mi Facebook, ahí voy a publicar una foto sobre eso, un cuadro de fuego. Y esas señales ponen a la gente nerviosa, gente queriendo seguir a la luna, gente tratando de buscar sobrevivencia en Martes, porque la gente sabe que para este mundo viene un caos, viene algo. Entonces, todo lo que sucede alrededor nos da una enseñanza. ¿Qué podemos aprender de esto? No retemos a Dios. No tentemos a Dios. Satanás le dice a Jesús, tírate de aquí, que a sus ángeles le mandará Jehová para que te sostengan y no caigas en tierra. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Decir que Dios no puede hacer algo, eso es tentarlo. Tengamos mucho cuidado. ¿Te aclaró dudas este mensaje? ¿Aprendiste algo nuevo? Déjame tu comentario. Quiero saber cuál es tu punto de vista de todo lo que está sucediendo del Titán, el Titani, el 1912, lo más reciente. Y la verdad, pues es muy triste lo que ha estado sucediendo. Como siendo millonario, pago 250 mil dólares para ir a ver algo a la profundidad, arriesgar mi vida, cuando en la superficie puedo disfrutar. Tengamos mucho cuidado. Hay pasos y lugares a donde no estamos invitados a entrar. Cuidémonos por nosotros mismos y por nuestros familiares que nos aman. Dios te bendiga, Dios te guarde, te bendijo esta enseñanza. Dale like, comenta, share. Recuerda también seguirnos en Facebook, en Instagram, Pastor Israel Jiménez, en YouTube. Suscríbase, active la campanita, le va a bendecir. También no olvide algo muy, pero muy importante. ¿Quieres saber de todo nuestro ministerio, adquirir nuestro libro digital y físicamente hablando? Visítanos en nuestra página web www.ministeriopua.org. Dios te bendiga. Y esto fue una poderosa enseñanza profética sobre el Titani y sobre el Titán. ¿Fue realmente un sacrificio o fue un accidente que sucedió? Te veo en la próxima. Bendiciones.